Cuando abrimos la página en Facebook, la gente agarró con esto. Me acuerdo cuando se publicaron las primeras fotos en la maqueta, hubo como cien típicos comentarios de jóvenes. Y entonces ustedes no van a poner nada, no van a poner nada, no van a poner nada. Así los los 10 comentarios. Hasta que ya se van a poner un poco de orden. Gracias.